Fue un sueño de la Ilustración, una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes. El Canal de Castilla comenzó a construirse en el siglo XVIII con el objetivo de transportar el trigo de Castilla hacia los puertos del norte. Hoy en día consta de más de 200 kilómetros y es un ejemplo de recurso turístico accesible. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, y el presidente de Predí, Francisco Sardón, han visitado el canal en la localidad vallisoletana de Medina del Río Seco y el barco Antonio de Ulloa. Allí han insistido en la apuesta por que los recursos culturales, patrimoniales, turísticos y deportivos de Castilla y León sean accesibles para todas las personas. Podríamos mencionar el programa Deporte y Discapacidad, podríamos mencionar el programa Cultura Diversa, podemos mencionar también la accesibilidad en nuestros bienes de interés cultural, en definitiva, la accesibilidad de la mano de Predif como uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo. Hoy ponemos otra vez en demostración que nuestra comunidad trabaja por un turismo inclusivo, por un turismo para todas las personas y que tenemos esa fiel voluntad de convertirnos en una comunidad amable para todos los ciudadanos y líder en el ámbito del turismo para todos. Favorecer la accesibilidad de la oferta turística es uno de los objetivos del Plan Integral de Accesibilidad Turística de Castilla y León, aprobado en esta legislatura. Gracias. Gracias. Gracias.